Música Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Horizon 2 Forbidden West Estamos aquí y esto es un no parar, esto es un vicio que le estoy dando ahora si, le estoy enganchando bien a esto Y nada, estamos aquí en la cueva, estamos aquí en la cueva, la cueva sagrada, la cueva de donde están saliendo las máquinas estas alfa Y... y donde vamos a ver que encontramos, ¿no? Bueno, en principio aquí había entrado una de las máquinas que consideraban dioses agrestes, creo que era Falc que había entrado aquí Y llevaba unos días sin salir, pues bueno, vamos a ver si lo encontramos aquí dentro Vamos a ver si aquí está también Minerva, ¿y qué es lo que encontramos aquí exactamente? Encontraremos aquí a los Amos, ¿no? Que eran los... bueno, creo que eran los tíos estos, ¿no? Que mandaron la señal para despertar a Hades Pues no lo sé, y que tenían también un clon de... de Elizabeth Sobek No lo sé, vamos a ver que lo encontramos aquí, chicos Antes me voy a llevar todos estos cofres, muy interesantes todos ellos Y ahora sí, parece que estamos listos para entrar Vamos para entrar Vamos a crear las medicinas, ahí está Y para adentro Explora la cueva sagrada ¿Eso se puede coger? No, eso es como iluminación Eso es zona de agarre Pero desde aquí no podemos llegar Sí, seguidme Seguidme, damos toda la vuelta por aquí Y aquí enfrente, venga, va Os quitáis Gracias Vamos para adentro ¿Será esto un caldero, tío? Probablemente Probablemente Lo que está indicando el camino por ahí atrás Pero por ahí atrás y por aquí es lo mismo Vale Plataforma de reparación TAU ¿Veis? Era como... Sí, algo de reparación, de mantenimiento, ¿no? Lo que yo dije Lo que yo dije Le voy a dar un foco Le voy a dar un foco a esa Oh, estará flipando ahora Hay una luz azul Ya, te acostumbrarás Calma, azul Te ayudaré Escuchadme Las máquinas que hemos visto son más... Peligrosas Significa que hay algo muy poderoso Detrás de esa puerta Y que nos quiere matar Vamos allá Preparaos Ojo Vámonos Mira, mira, mira Eso es lava, ¿no? Parece, al menos Esto que es, esto que es Esto es un zancador ¿Me la cargaré de un golpe? Sí Sí, sí, sí Hostias Ahí hay otra Ahí hay otra El zancador que es débil Al agua de purga Vale Mata a las máquinas Vamos al lío Venga, va, va, va Atacámonos con la lanza aquí Cuerpo a cuerpo Vale Le hemos quitado el daño eléctrico, tío Con el agua de purga Qué maravilla Qué maravilla Lo que pasa es que No hace mucho daño el... El arco este No se lo hemos puesto No hace mucho daño En una rodilla Le hemos clavado la lanza Vale El único problema Que le veo a las lanzas, tío Es que Esto es un caldero Que nos consume mucho Mucha pasta explosiva Estas Y es complicado Pero por el ir y venir De los dioses agrestes Diría que no solo Los crean aquí También los reparan Y el espíritu Que buscas Está Ahí Minerva Puede ser Pero Es cierto Sí, la verdad es que Tiene pinta de haber Algo más aquí Vamos para dentro Esos cables Brillan Los he visto Antes Son Una infección Aquello que dije Que los quería muertos Se apodera de lugares Como este Crea máquinas asesinas Se llama Hepesto Hasta la montaña Está podrida Parece Que esos cables Bloquean el camino Esperad aquí Voy a buscar Un lado La pisa de este panel Se ha activado Sí, se ha activado algo En sus pilares Tienen secciones Y la torta Sí Disparar a los engranajes Podría bloquearlos Y crear un camino Vale, disparar ahí Vamos a probar ahora Vale Vale, sí, sí, sí Hemos creado un camino Por ahí Vale Y con este ¿Qué? Ok Estamos subiendo Eso parece ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Yo he encontrado algo Que haga presión Tenía toda la pinta De eso De poder romperse Cuidado y sube Podemos hacer que la caja Atraviese el escudo Estamos en ello Estamos en ello Estamos en ello Por aquí Vale Ahí voy Vale, tiramos la caja Y ahora La caja habrá caído Por este lado Perfecto Podría pasar Si consigo colocarlos En la posición Ya, ya Pero espérate Vamos por parte Vamos a colocar esto aquí Ya deberían verse Los engranajes De los pilares Los engranajes De los pilares Parece que esta vez Solo hay dos pilares Este de aquí Será el primero Y el otro Lo podemos disparar Incluso desde aquí abajo Vamos para arriba Solo he estado flipando Ahora mismo con el fuego ¿Cómo te va ahí arriba? Creo que estoy cerca Más pilares Más pilares Tiene que tener un panel En el suelo Para activarlos No muy lejos Aquí Uh, es rápido este, eh Pero, ¿dónde me ha apuntado eso? Joder, pero si me había apuntado bien Ahora Ah, espérate Claro Pero tengo que Tengo que dispararle desde aquí ¿No? Entiendo que tengo que dispararle desde aquí Claro, espérate Es que esto corta A larga distancia Esto no Vale, vale No funciona muy bien a larga distancia Pero ha servido Le ha dado de sobra Le ha dado más que de sobra Mira, mira, mira Voy a apuntar más arriba Pero vamos Me estás vacilando Me estás vacilando Antes se queda abajo Y ahora se queda arriba Oye Esto es de coña Esto es de coña Yo estoy flipando Con que no lo había dado todavía Estoy flipando Mira, mira, mira Es que no tiene ningún sentido Y ahora seguro que se va a quedar arriba Lo sube y seguro que se va a quedar arriba Oye Oye, oye, oye Flipando, flipando con eso Flipando con eso Bueno, vamos Sabotear el enlace de red Bueno, tranquilo Ahora veremos El sabotaje de red Vale Esto por aquí Vamos a intentarlo Sí, sí Vosotros trepad por ahí Que yo voy para adelante ¿Cómo pasa? Ese nodo Tiene cables enredados Al otro lado Veré si puedo acercarme Te esperamos Vale Eh Por aquí ¿Qué podemos hacer? Esto parece que sale Sí, menudo salto aquí Arriesgando la vida, eh Menudo salto arriesgando la vida Vale Y ahora ¿Cómo llego al nodo? Pues esto se puede romper Vale, pero esto se puede romper para coger esto No para avanzar ¿Por aquí quizá? ¿Aquí puedo subir? Vale ¿Aquí puedo subir? Gracias Gracias, no sé por qué no subía Por aquí Vámonos Y con esto llegamos aquí A la zona Del Enlace de red ¿No? Mira Ya les hemos sacado el caminito Mira, ya les hemos sacado el caminito Bien, bien, es esto, eh ¿Quién es ese? Parece que hay un nodo más al otro lado Cerca de aquella puerta Activa Madrid A5 ¿Cómo puedo llegar al nodo del otro lado? Ahí abajo hay una plataforma Creo que podría llegar planeado A la plataforma de abajo Yo pensaba que a lo mejor Nos podíamos enganchar a los transportes O algo Era aquí, ¿no? Espérate, espérate ¿Tenía yo que llegar aquí? ¿O me he equivocado? No, igual no tenía que llegar yo aquí, ¿no? No, me he equivocado Me he equivocado Hostia, no sé por qué me parecía Me daba la sensación de que esto era una plataforma No, no he visto bien Bueno Bueno, sí, sí Es esto de no sé qué Joder, si está la plataforma allá a la derecha, tío Pero tío, desde aquí me daba la sensación de que podía bajarme ahí No, 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 es aquí Es aquí Salutar el lado de la red Vale, hemos llegado hasta esta plataforma Y ahora aquí, pues tendremos que buscar alguna forma de llegar, ¿no? Ah, joder, bien Vamos por ahí, bueno No, no, no Cuando quieras, ¿eh? A tu ritmo Como quieras ya, cambias el sentido Me dejas subir Venga, va, va, va Me he quedado de más en la última, tío Falta Activado Distribución Adictiva J1 Efecto, Efecto Ve callándote un poquito Anda Habla demasiado, Efecto Hay que engancharse a estos Pero esto Esto ya Me lo he visto yo Ni yo Antes Pero espérate Vale, el escudo está aquí al lado Por aquí se puede pasar Esos transportes llevan muchas armas ¿Qué trama, Efecto? Pues... No sé qué trama hará Efecto, pero... Van, arriba Va por el aire Sí No te sueltes, Aloy Ya, no pensaba hacerlo Sí, voy por el aire Ya lo veo que voy por el aire Vale, por aquí ya ¿Ahora qué? Pues ahora... Sí Ahora vamos a llegar hasta aquí Y hasta aquí el nodo Ah, perfecto, ¿no? Bueno, perfecto no Porque me he matado la primera vez Pero es que, tío Parecía que podía llegar a la plataforma de abajo Y no había visto la de la derecha Vale, veo el núcleo de la plataforma de reparación Pero no siempre fue hostil Formaba parte de algo bueno Algo de mal Sí, ya lo veo que más cable cubre la puerta Y aquí estamos Entrando al núcleo De esta plataforma de reparación ¿Qué le ha hecho el cesto? Convertirla en un arma Que se usará antes o después Hay que matarlo Sí, sí, hay que matarlo Vamos por abajo A matar a Far Vale, hay máquinas por aquí ¿Qué es este de ahí? Ojo, tenemos aquí un acorazado Vale Débil al ácido y al agua Vale Tú, 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 tú Tíos Vale Me hace falta el agua de la purga Vale, vale, vale Se ha activado, se ha activado esto Se ha activado esto Vale, ¿qué podemos hacer ahora? Vale, picas Estas son las cosas que tiene el dificultad normal Mal, tío, que estoy casi a tope de vida Yo creo que estaba Por lo menos estaba con dos tercios de la vida Estaba por lo menos con dos tercios de la vida Estoy con dos tercios de la vida Y me ha matado un ataque Estas son las cosas que tiene la dificultad normal Por eso bajaré la dificultad fácil Porque me tocaba bastante los huevos Pero bueno, nos habíamos manejado bien hasta ahora Que me ha matado este acorazado Que bueno Me ha pegado una coronada Y me ha mandado amigas Como no le ha afectado esa, eh Ahora sí Vamos a crear Tío, créate, créate, créate Vale, ya no tiene fuego Ya no tiene fuego Y ahora es el momento de Boom Tú, 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 tú Sí Me ha dado una coronada aquí Tú, 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 se ha metido ese Por en medio Vale, vale, vale Sí, pero vamos a intentar empaparla otra vez Pero tío, pero es que mirad lo que me quita De un ataque, tío Vale, vamos a meterle ácido también para bajarle La resistencia Y ahora Eso tiene que estar ya que se ha muerto Vale, una más, una más, una más Joder, ¿otra más? Vale ¿Quién queda? ¿Quién queda? Esto si no vas en un sitio clave no hace casi daño Está bien ir estudiándolo esto Vale Tío, el enemigo guarda iba a levantarte Pero ya veo que Que llevo tarde ¿Tú qué? Vale, la clave de este arco es Darle los componentes Extraerlos Y al extraerlos Te lo revientas prácticamente Y ahora ¿Lloras a una máquina Que casi nos mata? Sigue siendo su dios No lloro por mis dioses Ni por ninguna máquina Sino por ella No sé en qué creer Mira Azul Si quieres Puedes volver a casa Aún tengo un hogar Si es así, ¿hasta cuándo? De verdad puedes sanar la tierra Salvar a mi gente Paso a paso Pero ya empieza Salvar a mi gente No está mal Allá vamos Hay más Como dijo Aloy Solo es el principio Vale Ahora sí Ya sin efecto aquí Vamos a salotear el núcleo El núcleo Hay hologramas Ni foco Conocimiento para domar máquinas Y puedes aprenderlo Ojo Ojo Que esto ha funcionado también como caldero Vale, podemos salotear ahora esas máquinas Oh, qué bueno Vale, 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 vale Bueno, 9000 de experiencia No sé qué 9 puntos de habilidad Bueno, bueno, bueno Estamos aquí a tope, ¿no? Estamos aquí a tope Oye, lo de las pinturas faciales, tío No para entender las pinturas faciales Y tintes de no sé qué ¿Los tintes de esto dónde se pueden poner, tío? ¿En la ropa o qué? ¿Para qué son los tintes, tío? No tengo ni idea No tengo ni idea Bueno, eh... ¿Dónde... ¿Dónde podemos ir? Primero, ¿hay más recursos? Sí Aquí hay, por ejemplo Por lo que haya me lo voy a llevar Por poco que sea, tío Todo bueno Nada nos sobra Vamos a coger esto también Que son medicinas Vale, ahora sí que parece que ya no hay nada más Vale, podemos entrar Podemos entrar en las instalaciones Regresados de la cuna nueve, eh Ojo, lo de las cunas, eh Vale Subamos Subamos A estas instalaciones Lo siento, va a ser que no, eh Algo no nos quiere ¿Qué era este lugar, exactamente? ¿Ya habías visto algo así? No ¿Qué es esto exactamente? Parece un laboratorio, ¿no? Parece un laboratorio de... Un taller de fabricación, o algo así ¿Hay algo? Ahí Esa es nuestra salida Error Acceso no autorizado Iniciando cierre de la instalación Que no se... Me ocurre Eso me gusta el eso, eh Al menos van las luces de emergencia ¿Qué ha pasado? Minerva está aquí, no hay duda Y creo que no quiere que entremos Me adelantaré para ver si hay algún modo de entrar ¿Te acompañamos? No, Minerva podría ser peligrosa Comprobaré que es seguro Vale Si necesitas algo, aquí estamos Vale Vamos a forzar esa puerta Vamos hacia arriba Vale, sube, sube, sube Entre que es algo rojo y tal No veo Por ahí enfrente, ¿no? A ver, he saltado Entiendo yo que saltando Iba a llegar a... A los que estaban enfrente ¿Sabes? Y a yo eso No, te tenías que descolgar Y saltar de espaldas En fin ¿Todo esto? Minerva Hefesto Gaia ¿Esto es lo que ayudará a sanar Canto Llano? Es difícil de explicar A ver Yo apenas lo entiendo Pero... Sí Es lo que Alon va buscando Vale Necesito saber Dónde se esconde Minerva Debería averiguar Cómo acceder a los sistemas De la instalación Vamos a verlo Parece que se puede subir por ahí Esta puerta no puedo forzarla Pero es por ahí Es por aquí Vale Hay que forzarla Qué guapo estaba el gatillo, tío De que va cediendo la puerta, ¿no? Empieza duro Pero va cediendo Este no es tu sitio Lo siento Pero no De mí no te libras tan rápido Minerva Tal vez pueda abrir Uy Estamos en cofre Uf Pasta explosiva por 5 Cómo me gusta eso Esto Lo podemos arrancar, ¿no? Vamos a verlo De momento aquí hay un cofre ¿Por qué hay un cofre aquí metido En unas alcantarillas? ¿En un conducto de ventilación? Bueno, no sé No lo sé, pero ahí está Y esto nos demuestra Que aquí no es ¿Para qué son esos cables del centro? Parece que esos cables Se conectan a algo Que está arriba Interesante Si encontrará la forma de subir Bueno Pues hay que buscar La forma de subir Minerva me está echando ¿Cómo? Yo he visto que aquí había recursos, ¿eh? Yo he visto que aquí dentro Había cosas, ¿eh? Tú, pero es que me ha cerrado Todo ahora en la cara, ¿o, eh? Esta no había visto yo antes Parece que arriba hay corriente Podría ser una salida ¿Qué luz? Eh Un brillo verde de esto, ¿no? Fragmento de brillo verde Mira, para el guantelete de triturador Para mejorarlo Esto nada, ¿no? Y por aquí hay cosas Hay una puerta Pero es por aquí Es por el otro camino Y aquí bifurca, ¿eh? ¿Puedo subir? ¿O puedo ir por aquí abajo? Vamos a ir por ahí abajo, ¿no? Porque entiendo que Lo que hay que hacer es subir Si lo que hay que hacer es subir En los secundarios Esto Parece otra área de la instalación Ah, pero que no me deja abrir esto Sí, me dejas ver esto Una consola de acceso, pero... Vale, igual hay que activar la energía Igual si conseguimos reactivar la energía Podemos abrir eso Esto sale al exterior Ahora estoy fuera Debo encontrar el modo de entrar otra vez Quizás podría buscar una entrada más arriba en la montaña Sí Eso es lo que vamos a hacer Puedo engancharme allí Hombre, entiendo que querían una copia Y por ahí todo el salvo en el mundo Que ven ellos, ¿no? Digo yo Pues muy fácil Así es como llegamos Planeando Por aquí arriba Vale Venga, para dentro Que nos gustan los conductos, ¿eh? Wow, nos apasionan los conductos de ventilación Primero Una forma de llevarme Estos cofres de aquí Trae para acá Y trae para acá Venga Pues vamos a comprobarlo Sí Sí, aquí estamos En el núcleo del sistema Ojo No 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 Minerva Necesito la consola Por favor Acceso denegado Puede volver a la vida Pero solo si tú lo permites Sin ti no puedo reiniciarla Y luego Cesare Creo que te fusionarás con ella Serás parte de ella Como ya lo fuiste Cesará El sufrimiento Si Gracias Gracias Minerva Elisabeth Sobek Alpha Prime Control maestro activado Restaurando código original De la función Minerva Desea iniciar la matriz Heurística Allá vamos Gaya Saludos doctora Sobek Hace un momento Analizando datos Así que eres Salo y no elisabeth Hay mucho que abordar Pero inicializar mi matriz heurística Tardará unos minutos más en completarse Mientras tanto Te aconsejo que te familiarices con esta instalación Es nuestra mejor opción como base de operaciones Además podrás usar su equipo para mejorar tu capacidad de sabotear máquinas Sí Sí me parece bien Dejo pasar a tus acompañantes Llegarán en breve De acuerdo Pero no los satures ¿Vale? No suelen tratar con seres que son Bueno Como tú ¿Esta no es falsa? No Esta es la de verdad Bar Zo Os presento a Gaya Hola 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 Gaya se está Despertando Echemos un vistazo Resaltaré la ubicación del laboratorio en tu foco He creado una red para vuestros focos Que guapo esto tío Que guapo Bien ¿Y qué era este lugar? Un centro de control regional Donde la progenia de Sirodon Habría supervisado las operaciones de terraformación Vale Hostia que guapo esto tío Hemos conseguido reiniciar a Gaya Y además de iniciarla incluyendo la función de Minerva Una de sus funciones subordinadas Se concibió como el principal lugar de encuentro De los operarios del centro de control Aquí cabe un montón de gente O solo unos cuantos En un principio Seguid vosotros Yo Voy a trastear un poco por aquí Vale Mira que ello parece que es una salida ¿no? Se indica como una puerta de salida Por aquí Vale Vamos a ver por aquí Así que este lugar siempre estuvo aquí Ah veis este es el laboratorio Terminado esta aplicación ¿Eso del que te hablé? ¿Ted Faro? Él Lo complicó todo No debía acabar así Se supone que esto era un laboratorio Este era su cometido original Parte de los datos de máquinas que recuperaste de la plataforma de reparación Parece estar dañada Al acceder al terminal de esta sala Podrás ver como reparar y completar el sabotaje Voy a mirar Vale Aquí ¿no? Anda ¿Creear sabotaje? ¿Cómo que crear sabotaje? Sabotaje de anchas fauces Sabotaje disponible Sabotaje desbloqueado Una máquina anfibia Bueno sí Crear este sabotaje para desbloquear La habilidad de sabotear esta máquina en el exterior Chatarrero El cuerno orado Y el cuerno colmillo Vale Que al conseguir las Los sabotajes Hay algunos Que no se No se completaron del todo Entonces el anchas fauces Que era el calderomu No lo tenemos No lo podemos sabotear parece No lo podíamos sabotear Aunque tuviésemos su nivel de sabotaje Pero no lo podíamos sabotear todavía Sí lo podemos sabotear ahora Porque tengo Los materiales para crear este sabotaje Así que ahora sí Podría sabotar a un anchas fauces También un chatarrero Que antes no podía El cuerno orado no Y el cuerno colmillo tampoco Porque no tengo Lo suficiente Pero vamos a crear las tareas Para Poder hacerlo He podido reparar algunos De los sabotajes dañados Pero veo que necesito Los datos De más piezas de máquina Para arreglar el resto La inicialización Se ha completado Puedes seguir explorando El recinto A Aloy Wow wow Que guapo esto Vuelve a la sala de control Tenemos muchos asuntos Que tratar Aquí no hay nada más que ver ¿No? No Aquí no hay nada más que ver Vale Dice que volvamos a la sala de control Vale Volveremos Y lo veremos Pero en el siguiente episodio chicos Este lo dejamos aquí Estamos Ahora mismo Estamos en un momento Muy bueno Estamos en un momento Muy bueno de la historia Y lo veremos Y veremos En el siguiente Chao Chau Chau